Música Hola a todos, este video es uno que se sale de nuestros planes ya que no esperábamos que algo así suceda pero considerando que es lo más hablado del momento y que son muchos los que ya nos pidieron hablar de esto vamos a emitir nuestra opinión explicando por qué podemos estar a favor o en contra de determinados detalles pensando en lo sucedido en aniversarios anteriores y cómo podría reaccionar Club Games dependiendo lo que la gente se decida hacer tengan en cuenta que este video nos provoca atrasarnos con la producción y edición de lo que ya teníamos programado por lo que les pedimos paciencia desde un inicio les avisamos que esto es un análisis y propuesta meramente personal no afirmo tener la verdad de los hechos, puedo equivocarme y en caso de que no coincidas podés contarme tus pensamientos en los comentarios siempre con respeto este video estará dividido en varias partes en las cuales vamos a mencionar lo bueno del aniversario luego mencionaremos y analizaremos lo malo continuaremos haciendo una comparación con lo sucedido en eventos pasados y finalmente daremos nuestra opinión sobre la propuesta de boicot y cómo creemos nosotros que se podría lograr la mejor respuesta por parte de Club Games explicando qué hacer y qué no vamos con la primera parte mencionaremos lo que nosotros consideramos han sido los puntos fuertes o buenos del aniversario los cuales no vamos a analizar en profundidad porque no son el centro de este video pero no queremos ser injustos y decir que todo ha sido malo sino dar un balance completo de la situación en síntesis, lo positivo de este aniversario fue lo siguiente solucionaron los banners 3 más 1 dándoles mejores porcentajes es decir, convirtiéndolos en banners por steps y conservando la característica de un disparo gratis cada 3 si bien no aseguran nada 50% luego de 300 dream balls no es nada despreciable el cambio de meta no fue brusco como sí sucedió en 2020 donde los jugadores viejos pasaron a ser inútiles de la noche a la mañana ahora se puede ver que los equipos aún pueden combinar lo viejo con lo nuevo variedad de equipos se nota que buscan que haya distintos conjuntos muchas bonds, debuff, escudos, monocolor y todo siendo funcionales no podemos afirmar completamente si será así con los equipos de una sola afinidad lo confirmaremos a finales de julio si bien es cuestión de suerte la mezcladora ha sido mejorada en el sentido que solo da jugadores medianamente nuevos aunque lamentablemente no volvieron a traer jugadores de los banners actuales tickets como el de antigüedad fue algo relativamente bueno que premia a los más antiguos también es positivo que hayan permitido a la gente votar por los jugadores que podrían seleccionarse en un ticket de elección y que hayan incluido opciones 0,01% han revivido jugadores viejos que ya considerábamos totalmente inútiles con rewards bastante buenos en su mayoría aunque no en todos los casos no analizaremos en profundidad estos puntos ya que no tiene mayor sentido si creen que hay más cosas positivas los invitamos a contarlo en los comentarios ahora pasaremos a identificar el problema de las quejas de gran parte de la comunidad respecto al cuarto aniversario y haremos un análisis particular de cada uno de ellos pocas dreambox de regalo este tema ha sido uno de los que más han sonado por todas partes aquí puedo decir lo siguiente y es que sí, es cierto la cantidad es algo menor que la de los años anteriores y que se suma a esta situación que los costos de los banners han aumentado considerablemente para todos por lo tanto puede parecer que ahorrar no es suficiente cada vez hay más banners pay to win que no dan ninguna oportunidad al free to play esto es algo que aparece por primera vez en 2020 pero de forma muy reducida en este punto podemos ver que actualmente gran mayoría de los jugadores que pueden considerarse buenos estarán en banners pagos y que al ser exclusivos será casi imposible para muchos jugadores tenerlos los viejos 6 steps de 270 dreambox parece que no volverán y ahora son banners de 10 escalones por 440 dreambox para colmo hemos comprobado que puede no tocarte nada excepto al final esto una vez más se vuelve algo injusto para el free to play que se ve obligado a sacrificar todos sus ahorros o renunciar a un jugador y también para el pay to win que debe gastar más dinero el sistema de scout points puedo animarme a decir que este punto fue el más débil de todos ya que uno debe lanzar 1500 dreambox en un banner que sin dudas no ha sido el mejor para obtener los puntos suficientes para comprar un jugador a elección la realidad es que luego de utilizar un número tan grande hay buenas posibilidades de haber obtenido todos los aumentados y en caso de no ser así habremos gastado una cantidad impresionante por jugadores poco relevantes a esto se le suma que los puntos no se conservan para futuro es decir, se pierden con el banner es una pena esto porque han implementado un sistema que potencialmente es bueno y que tal vez es excelente pero si se le hicieran algunos cambios ya sea relativos al valor final, al tiempo de uso o que los puntos se conserven y sean utilizables en cualquier banner muchos jugadores PBE monocolor en los banners importantes todo nos indica hoy que los jugadores que podemos obtener en los banners pueden llegar a ser solo utilizables para eventos PBE y casi inútiles en los equipos PPP actuales ya que nos obligan a sacrificar bonds pero como no ha terminado aún el aniversario no emitiremos más opinión al respecto hasta saber cuáles son los planes finales para ellos ¿Qué sucedió el año pasado? la gente se quejó de que al inicio solo hubo banner 3 más 1 de forma simple sin ratios aumentados es decir, no se aseguraba nada en ningún lanzamiento y a eso se suma la aparición de los primeros banners de pago luego las cosas se calmaron cuando aparecieron los banners de 6 y 8 steps esto trajo una mala reacción general ya que llegaban las nuevas team skills con las bonds es decir, se agregaban dos mecánicas y esto te obligaba a tener jugadores nuevos o quedabas totalmente obsoleto en respuesta a esto, se hace una campaña de boicot promocionada tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo llamando la atención que grandes federaciones conocidas por tener puros jugadores pay to win prometían unirse y no gastar más dinero en el juego además, todos proponen dejar una estrella en el Play Store inspirados en algo similar hecho por la comunidad del Saint Seiya la cual reclamaba algo a GTA Arcade ¿Qué sucedió? no podemos afirmar si fue útil o no calificar de forma negativa en Play Store pero viendo los números finales de ventas que tuvo Club Games publicado por Play Store de Google y por la Apple Store se ve que las ganancias de ellos no bajaron en lo absoluto incluso tuvieron ese aumento típico de cada aniversario por lo tanto podemos ver que las promesas de los grandes jugadores los que gastan miles de dólares no fueron cumplidas y simplemente anunciaron que harían algo que luego no cumplieron seguramente en su ámbito personal pensaron que si lanzo yo no afectará porque el resto sí cumplirá con la promesa entonces tendré una ventaja por encima de los demás en síntesis, una campaña enfocada en atacar a la empresa por distintos motivos resultó no ser tan efectiva ya que lo que inició en ese momento hoy se acentuó fuertemente Nuestra propuesta considerando lo que acabamos de explicar y lo que creemos que fracasó anteriormente tenemos varias cosas que decir primero hay que establecer el primer error que creemos que se está cometiendo y es el de visualizar el problema de una forma incorrecta muchos están viendo Club como una empresa del mal que busca dañar a sus usuarios por gusto y que existe una obligación de hacer justicia ya que ellos se lo deben a los jugadores por una cuestión de fidelidad en ese punto es donde debemos pararnos Club Games es una empresa y como toda empresa existe con un solo objetivo crear bienes o servicios para venderlos a potenciales clientes y así obtener ganancias con cada acción que una persona toma en el juego ya sea lanzar o no lanzar en un banner comprar o no comprar jugar o no jugar se emite una señal que forma parte de una estadística que luego es analizada en conjunto y dicha empresa trata de comprender el comportamiento de sus clientes o jugadores todo en base a esas estadísticas si la empresa ve que hay menor actividad y por ende menos ganancia entonces deberá moverse hacia los deseos de la gente para volver a obtener los números deseados y recuperar el dinero que mes a mes invierten ya sean empleados, presentadores, diseñadores, programadores, productores estructura, marketing, derechos de autor y mucho más ¿por qué? porque si no lo hacen comenzarán a perder dinero y el juego perderá sentido dejará de ser rentable y desaparecerá pero hay algo que pasa a ser totalmente secundario o irrelevante para la compañía si las ganancias no disminuyen y son los sentimientos ellos pueden estar al tanto de que hay enojo por parte de la gente pero si en sus estadísticas ven que la gente gastó muchísimo dinero en los banners que lanzó todo lo que tenían el primer día solo comprenderán que hay gente molesta pero esto no afectará sus ganancias ¿alguna vez han visto que un casino mejore las probabilidades de ganar solo porque los jugadores se van enojados? no, porque saben que vuelven una y otra vez por lo tanto no afecta sus ganancias objetivo primordial entonces creemos que mostrar enojo por sí solo no servirá de nada lo mismo dando calificaciones de una estrella y mucho menos dejar mensajes donde se exigen muchas cosas y en consecuencia se amenaza con tomar medidas que podrían ser malas para ellos si ellos hicieran caso estarían en problemas la gente sabría que haciendo esto podrían dominarlos y tomar las decisiones por ellos y eventualmente el juego podría volverse poco rentable y dejarían de mantenerlo en línea por lo tanto es evidente que no harán caso a las amenazas y eso es totalmente entendible tan solo trato de imaginar una situación en donde un grupo de seguidores de este canal se pusieran de acuerdo para insultarnos y amenazar con que si no hacemos determinado contenido se dedicarán a denunciarnos armar campañas en nuestra contra y más cosas solo provocaría que decidamos hacer totalmente lo contrario ya que eligieron la peor de las actitudes para pedir entonces nosotros proponemos lo siguiente considerando el modo de pedir el cual no debería ser amenazante sabiendo lo que apunta una empresa de videojuegos que es a ganar dinero y no lo digo a forma de crítica y viendo lo que la comunidad pide nosotros entendemos que debería identificarse qué es lo que la gente quiere que en este caso veo que se pide más cantidad de dreambols gratis que los banners vuelvan a ser de 270 dreambols que haya mejores probabilidades de obtener jugadores de banner pagos para todos mejorar el sistema de scout points el cual puede ser un gran acierto si se implementa bien entre otros varios reclamos una vez bien aclarado qué es lo que se solicita hacer una lista de esos pedidos y aprovechar que Club Games abrió la posibilidad de que la comunidad les deje sus pedidos para hacerlo por el canal oficial de Discord y no spamear dicho mensaje o listado sino que todos den like y apoyen ese único pedido ya que si vemos múltiples peticiones y todas diferentes cada uno vendrá con su listado y parecerá más un capricho que algo serio finalmente no amenazar a la empresa y mucho menos insultar a nadie al contrario explicarles que si ellos toman en consideración todas las propuestas esto solo traerá beneficio para todos los jugadores estarán felices la comunidad les dará buena reputación tendrán mejor publicidad a tal punto que los youtubers dedicados al juego solo podrán hablar de lo bien que actuaron y finalmente sus ventas aumentarán considerablemente ya que si para el cliente o el jugador se vuelve conveniente y agradable pagar por dreambols va a hacerlo sin ninguna duda ya que se sentirá a gusto y no creerá que malgastó su dinero y esta propuesta que doy tiene su explicación desde un punto de vista económico que paso a explicar existe una representación en la economía llamada curva de lafer la cual a grandes rasgos explica que a mayor cantidad de impuestos es menor la recaudación porque la gente deja de pagarlos que si los impuestos bajan la recaudación sube porque la gente que antes no podía pagar comienza a hacerlo ya que puede y le resulta conveniente entonces si le explican a clap que si siguen una lista de propuestas con pedidos racionales y bien intencionados entonces ellos podrán aumentar sus ganancias de una forma casi impensada porque la gente se sentirá más a gusto y no le parecerá excesivo poner su dinero y tiempo en el juego entonces ellos realmente pondrán sus pedidos a consideración porque les será conveniente hacerlo a diferencia de simplemente amenazarlos lo cual veo totalmente contraproducente sin dudas que nuestra propuesta se ha vuelto demasiado larga y tal vez algo técnica en algunos momentos pero queríamos analizar de forma detallada la situación y explicarles por qué pensamos que la estrategia que todos deberían tomar hoy debería ser la que explicamos ya que es la que mayor probabilidad de éxito y beneficio para todos tiene Quedan ustedes como comunidad tomarla y aplicarla o ignorarla en ambos casos será respetable lo que decidan hacer Este video sin dudas ha sido diferente a los demás pero mediados de esta semana volveremos a nuestra programación habitual Por ahora y sin nada más que decir me despido hasta la próxima despierta en mí la pasión por el fútbol sin pensarlo voy corriendo tras un palón corre, corre, corre no te rindas, corre